Este es un podcast de RPP. Mujeres de Cambio. Creciendo en igualdad, mejoramos como sociedad. Mujeres de Cambio. Tercera edición. El desafío en el hogar y el trabajo. Mabel Huertas. Conducción. Bienvenidos a este programa especial de la tercera edición de nuestra campaña Mujeres de Cambio. Un espacio para evidenciar los desafíos sociales y laborales que enfrentamos las peruanas en esta nueva convivencia. Sabemos, por supuesto, que la pandemia ha tenido diferente impacto en todos. Si bien ha impactado a todos, ¿no? Pero no a todos por igual. Y durante la próxima media hora vamos a ahondar en las causas de la desigualdad entre hombres y mujeres que se ha desnudado aún más en nuestro país a causa de la COVID-19. Ha cambiado completamente nuestras vidas, sin duda. Y esto ha puesto sobre la mesa precisamente esas diferencias. Además, vamos a conocer la situación de las mujeres en el sector rural. Cómo les ha afectado a ellas también esta situación. Pero cómo se han reinventado. Porque eso es importante. Las mujeres nos reinventamos para poder continuar trabajando. De esto y más conversaremos en este programa especial de Mujeres de Cambio. Mujeres de Cambio. Creciendo en igualdad, mejoramos como sociedad. Mujeres de Cambio. Tercera edición. El desafío en el hogar. Durante la pandemia las mujeres han dedicado 15 horas más a atender las tareas de la casa que sus pares, los hombres. Esto según una encuesta de Gender Lab. Y si bien es cierto, los hombres han sido más, a ver, colaborativos, por decirlo de alguna manera, en las tareas domésticas. Aún somos las mujeres las que tomamos las riendas de la administración. Las que de alguna u otra manera asumimos esta responsabilidad. Y ojo que esto empieza desde que somos pequeños. Porque hay roles que asumimos y que tenemos incorporados. En este bloque nos acompaña Susy Valdivieso. Ella es gerenta de la ONG Plan Internacional de Loreto. Para conversar sobre esta realidad. Pero sobre todo para saber qué podemos hacer para equilibrar la balanza. Susy, muy buenas tardes. Hola Mabel, muy buenas tardes. La verdad es que es un gusto estar aquí en tu programa. Y sí, hoy día vamos a hablar sobre aquellas barreras que enfrentan las mujeres hacia la igualdad entre hombres y mujeres también, ¿no? Es un tema muy importante y vamos a estar aquí hablando sobre ello. Claro que sí, Susy. Yo había hecho referencia a la educación. Y a estos roles que tenemos incorporados desde pequeños. Y que más tarde, ahora, años después, los adultos podemos ver en casa, ¿no? La mujer que tiene que lavar, tiene que planchar, tiene que cocinar. Y el hombre a veces, bueno, sirve para divertir a los chicos, para jugar o tiene que trabajar. Entonces hay que darle su espacio. Esto alguien pensaría que es del siglo pasado, pero pasa en el 2020. Sí, efectivamente. Comentarte un poquito. Nosotros somos de Plan Internacional. Ya trabajamos desde hace 26 años en el Perú. Y somos una organización que lucha por los derechos de las niñas y la igualdad de las niñas. Y sí, ¿y por qué sigue pasando esto en pleno año 2020, no? O sea, ¿qué está ocurriendo en estas desigualdades en los hogares? Lo que te puedo decir es que el mensaje latente instalado en nuestra sociedad es que las mujeres deben dedicarse a la casa, al cuidado del hogar, de las hijas, de los hijos, mientras que son los hombres quienes tienen que trabajar y quienes aportan a la economía. Esto se ha dado de generación en generación y es un mandato que se ha instalado en la sociedad y que limita el desarrollo de las mujeres. Según el Ministerio de Educación, solo por poner un ejemplo, en una encuesta aplicada a madres y padres de familia respecto a la estrategia Aprendo en Casa, se evidencia que son las mujeres madres quienes se encargan de ayudar a sus hijos e hijas en las responsabilidades escolares. Si sumamos que tienen que hacer quehaceres del hogar, si sumamos que tienen que trabajar o virtual o presencialmente, es muy complicado para ellas. Pero ahora, ¿cómo quebramos esa realidad? ¿Cómo cambiamos esa situación mirando ya hacia adelante? Mira, nosotros hemos identificado un mayor involucramiento en todo este proceso por parte de los hombres en las labores domésticas y de cuidado de sus hijos e hijas. Sin embargo, sentimos que todavía no es suficiente. Hay muchas mujeres peruanas quienes continúan destinando bastante tiempo a la realización de estas actividades y para ello es necesario tener más comunicación en la familia, distribuir equitativamente los roles y las funciones en el hogar y entender que en el hogar parte de todas y de todos y debemos de sumar unas tareas domésticas, del cuidado y más. Y sobre todo, especial énfasis en las madres y padres donde deben enseñar a sus hijas e hijos desde muy pequeñitos que tienen que contribuir equitativamente en los roles de la casa y obviamente de acuerdo a la edad para que en un futuro no tengan estas brechas en el hogar, estas brechas de desigualdad. Claro, y que desde muy pequeño los hombres vayan aprendiendo que pueden hacer las mismas labores que hacen las mujeres y viceversa, ¿no? No es la mujer la que quiere generar espacios de confort al hombre, cosa que lamentablemente se sigue haciendo. Pero ¿qué tan importante, más allá del ejemplo en casa, es la educación en la escuela? Sí, mira, la educación en la escuela también parte, ¿no? Actualmente la educación se imparte, sí, estamos teniendo una época donde es de diferente forma la educación a través del internet, a través de la televisión o radio, pero en ese aprendizaje también se debe decir a las niñas y a los niños cuál es la importancia de tener sociedades equitativas, sociedades igualitarias, donde todos y todas podamos compartir roles, pero también tener las mismas oportunidades. Eso es lo que nos deben enseñar desde las escuelas. Estamos entonces hablando de la educación de género, ¿no? La educación de género. O con una visión de género. Así es, efectivamente. Y que al hombre, y quitar las etiquetas, porque a veces pasa que somos las mismas mujeres las que etiquetamos a los hombres o las que les ponemos un calificativo, inclusive las madres, ¿no? Desde que son niños. Sé que no es una tarea fácil y la sociedad no va a cambiar de la noche a la mañana, pero ¿te parece que ya hemos avanzado en algo? Yo siento que hemos avanzado. Es un proceso, pero aún falta mucho más. Falta, por ejemplo, que los hombres comprendan que en el hogar también tienen que contribuir. Que tenemos las mismas oportunidades y los mismos derechos, tanto hombres como mujeres. Y al final somos los padres y las madres quienes debemos educar adecuadamente a nuestras hijas e hijos. Uno, para que las niñas se empoderen. Y dos, para que los niños puedan respetar a las niñas, ¿no? Puedan respetar cuando crezcan. Puedan comprender que tienen que vivir en sociedades equitativas, en sociedades libres de violencia. Eso es lo que queremos finalmente. Así es. Y reconocer el trabajo en casa, que es un trabajo, al fin y al cabo. Que no será remunerado, pero es un trabajo y es un trabajo fuerte. Y esta ha sido una gran oportunidad para que los hombres que no realizaban labores en casa porque tenían que salir y porque tenemos estos roles diferenciados y que estamos tratando de cambiar, pues ahora reconocen y dicen, ¡guau! O sea, ella no trabaja, era el decir de antes. No, no trabaja, es ama de casa. No trabaja, en casa trabaja muchísimo. Sí, la verdad es que las mujeres desde muy niñas se enfrentan a barreras para el acceso a la educación, al trabajo, al tiempo libre que necesitamos, tiempo libre para nosotras mismas. Simplemente también al acceso para mejores oportunidades en todos los niveles de nuestra vida. Esto definitivamente a la larga afecta a nuestra autoestima. Las mujeres se sienten con ansiedad, depresivas, frustradas, y esto les afecta durante toda su vida, no solo emocional o psicológicamente, sino también físicamente, porque las lleva al agotamiento. Imagínate llevar con tantas responsabilidades y cumplidas todas y que les exigen que las tienen que cumplir bien porque tienen que ser buenas madres. Es muy complicado, ¿no? Por ejemplo, ahora muchas niñas y adolescentes no tienen tiempo de estudiar, dado que sus padres más trabajan y se quedan en casa al cuidado de sus hermanitas, sus hermanitos, y encima al cuidado del hogar. En realidad debemos de poner especial atención a estas situaciones y asegurar un trabajo articulado que envuelve a las familias, a la sociedad y al mismo Estado, justo para que crezcan en sociedades que les permitan un adecuado desarrollo, si no, no lo vamos a lograr. De acuerdo, Susi. Esto último ha sido muy importante porque finalmente, y como tú lo señalas, esto podría terminar en una deserción escolar a causa de las circunstancias que tú refieres, ¿no? La responsabilidad de las niñas dentro de sus hogares, y que muchas veces los padres le otorgan a estas niñas cuando no debería ser así, cuando ellas también deberían tener las mismas oportunidades. Y eso, sin duda, genera un impacto en la educación y en su desarrollo, y será parte del análisis que será posterior a toda esta pandemia de la que espero salgamos pronto. Susi, muchísimas gracias por estos minutos. Era Susi Valdivieso, gerente de la ONG Plan International en Loreto. En el siguiente bloque, Practical Action, nos contará cuáles son las iniciativas laborales de las mujeres en las zonas rurales en esta pandemia. Volvemos con este informe especial. Estamos de vuelta con este programa especial de la tercera edición de nuestra campaña Mujeres de Cambio, y ahora nos vamos a dedicar a la mujer del campo, porque sí, ahí también hay desigualdad laboral entre hombres y mujeres. Sin embargo, existen comunidades de mujeres empoderadas que no se han dejado amilanar ni siquiera por la pandemia. Al respecto, Practical Action ha preparado el siguiente informe. Mujeres de Cambio. Creciendo en igualdad, mejoramos como sociedad. Las mujeres representamos el 50.5% de la población del Perú. Sin embargo, las profundas desigualdades en nuestra sociedad limitan nuestras oportunidades, economía y desarrollo. Esto es aún más crítico para las mujeres en zonas rurales, ya que el ingreso promedio de una mujer en zona rural es menos de la mitad de lo que recibe un hombre en estas localidades. La evidencia es clara. Existen grandes brechas y estereotipos de género en el trabajo que debemos romper. Anteriormente no querían que trabajaran las mujeres. Estaban en contra de que la mujer trabaje. La mujer en su casa. A veces los hombres dicen, no, eso es trabajo de mujeres, pero el trabajo es compartido. La pandemia por la COVID-19 ha incrementado las brechas de género y ha empeorado problemas urgentes como el desempleo y la reducción de ingresos. Son las mujeres, y en especial las de zonas rurales, quienes llevan la peor parte, ya que según proyecciones del MIM, casi medio millón de ellas tendrán problemas para reinsertarse en la actividad económica. Sin embargo, son ellas también las que enfrentan a estos retos con ingenio y liderazgo. Como Nancy y Jessica, que junto a un grupo de mujeres recuperan un espacio vital para su pueblo, el vivero comunal de San Miguel de Viso, en Huarochirí. Con esto, buscan asegurar la alimentación de sus familias y promover la reforestación local en un contexto de aislamiento y escasez de agua en una zona esencialmente agrícola. De repente en la comunidad muchas personas o comuneros no saben que tener plantaciones sea de árboles o brutales es bueno, como dice, para el bienestar de nuestras propias vidas. Nosotras mismas las señoras, pues nos hemos puesto de acuerdo para ver si podemos trabajar y hemos dicho que sí y por eso que estamos trabajando acá más las damas que los varones como usted, usted nos ven acá trabajando. Me gustaría que mi comunidad esté arbolizada para que me dé una mejor calidad de vida Mujeres como Marisol y Fidelia del Distrito de San José de Lourdes en Cajamarca son quienes impulsan la producción sostenible del café y protegen nuestra riqueza más grande, la biodiversidad. Ellas promueven la conservación del ambiente a través de la reforestación y la agricultura a pequeña escala, al mismo tiempo que fortalecen sus capacidades técnicas para lograr un café orgánico de gran calidad. Por eso, han implementado un vivero que les permite controlar la calidad del suelo y prevenir enfermedades para sus plantaciones libres de pesticidas. Nosotros a veces pensamos en nosotros y en las más generaciones que vienen ya no pensamos. Y eso es muy importante, cuidar todo lo que tenemos porque todo lo que tenemos es una riqueza muy importante. Nos queremos reforestar también para nuestros hijos que quede lo mejor o nuestros nietos y yo también les diría a toda la población que toda la riqueza que tenemos en este lugar lo sepamos valorar. Mujeres como Yoli y Luz, trabajadores de granja porcón en Cajamarca, que frente a la adversidad y los estereotipos que suelen haber en trabajos industriales, han demostrado un compromiso con su labor e impulsado una planta de briquetas. Ahí producen briquetas ecológicas que son una fuente alternativa de energía a partir de los residuos de labores de carpintería. Ellas buscan ampliar el desarrollo de su comunidad y asegurar un futuro laboral para ellas y sus familias. Es algo bueno para las mujeres porque mayormente en algunos lugares las mujeres no trabajan y acá tenemos la oportunidad de trabajar también las mujeres. Tengo planes para un futuro, o sea, para el bienestar de mi hijita, comprar algo para que ella pueda estudiar, tenga una carrera, sea profesional. Somos tres mujeres que estamos acá trabajando y sí, sé que podemos hacerlo, también lo hacemos, ayudarnos mutuamente, o sea, hacer más que todo un gran equipo para dar un buen trabajo. El impacto de la pandemia ha afectado los ingresos que generaban las mujeres a corto y mediano plazo. Y estas brechas son mayores en trabajadoras en zonas rurales. Pese a ello, estas mujeres son fundamentales para el desarrollo de sus comunidades, del país y del planeta. Ellas aseguran la alimentación de sus familias y del país, promueven la protección del ambiente y se abren camino en nuevos espacios laborales. Impulsar el desarrollo de mujeres de cambio es impulsar el desarrollo del país. Reconozcamos su importante rol y contribuyamos a su progreso. Mujeres de cambio. Creciendo en igualdad, mejoramos como sociedad. Agradecemos a Practical Action por contarnos estas historias inspiradoras de emprendimiento y empoderamiento. Y hablando sobre desafíos laborales en nuestro país, aún la brecha entre hombres y mujeres en el aspecto laboral y salarial es muy grande. Sobre este tema, conversaremos con Hugo Ñopo, investigador principal de GRADE, en el siguiente blog. Mujeres de cambio. Creciendo en igualdad, mejoramos como sociedad. Mabel Huertas. Conducción. Estamos de vuelta con este programa especial de la tercera edición de nuestra campaña Mujeres de cambio. Y si bien el creciente desempleo por la pandemia ha afectado a todos los peruanos, ésta se ha agravado en el caso de las mujeres. Porque, y ya nos lo va a explicar nuestro entrevistado, los trabajos donde nos desempeñamos son más vulnerables. Para hablar acerca de esta desigualdad laboral y qué podemos hacer para reducirla, nos acompaña Hugo Ñopo, investigador principal de GRADE. Hugo, muy buenas tardes. Buenas tardes, Mabel, es un gusto. Hugo, a ver, ¿por qué esta crisis económica no impacta por igual? ¿Por qué impacta más en las mujeres, en el desempleo de ellas? Mira, lo que está pasando es bien interesante. Las primeras estadísticas que vimos a los dos o tres meses de comenzada la pandemia, nos hablaban de una caída en el empleo que era similar entre hombres y mujeres. Era dramática, sí, pero era similar. 55 por ciento. Tanto el empleo de hombres como el empleo de mujeres cayó 55 por ciento. De ahí hacia adelante, el empleo se ha ido recuperando, pero el empleo de los hombres, el empleo de las mujeres se está recuperando de una manera mucho más lenta, porque ahí ya están jugando dinámicas que suceden al interior de nuestros hogares que tienen mucho que ver con la posibilidad de salir a trabajar. Pensemos en un hogar donde hay papá y mamá y ambos han perdido el empleo, que seguramente corresponden a un porcentaje importante de hogares. Como no hay colegio, alguien tiene que quedarse con los chicos dentro de la casa, entonces la decisión que se toma dentro del hogar es, ah, bueno, el hombre sale a buscar empleo o sale a ser autoempleado, sale a ganar el pan y la mujer se queda en casa con los hijos. Esto seguramente se replica en múltiples hogares y está significando entonces esta menor recuperación del empleo para las mujeres. Y esta responsabilidad que tienen en casa entonces va a ser o mejor dicho esta responsabilidad que se asume que las mujeres deben tener en casa que es mayor a la que tiene el hombre como es que se ve en este momento va a ser uno de los factores que van a hacer que esta reinserción laboral sea más lenta que otros factores podrían haber. Sí, es cierto, es uno de los factores, no es el único. Y ahora, a este factor se le este factor combina dos tipos de razones. Uno, culturales, patriarcales de las que estamos hablando, pero también económicas porque este hogar que estamos usando como ejemplo bien podría decir oye, pero es el hombre el que tiene más probabilidades de conseguir empleo allá afuera, más probabilidades de conseguir ingresos más altos allá afuera. Entonces, es una decisión económicamente racional que sea el hombre el que sale. Entonces, ahí es también donde ya se mezclan los factores culturales con los factores económicos y claro, cada hogar tiene que velar por su propio bienestar, ¿no? Por eso es que también la tarea pendiente hacia la equidad de género es una tarea de mediano largo plazo donde en todos los hogares comencemos a interiorizar esto de que construir un poquito más de equidad nos hace bien a todos en el largo plazo, de repente no en lo inmediato, no en lo inmediato como hoy, pero sí en el largo plazo. Claro, pero en los hogares pueden haber hombres que impulsen a sus parejas a salir adelante, ¿no? Oye, mira, es más, yo me puedo quedar en casa y tú ándate porque veo que tú probablemente eres una mujer más preparada, pero cuando uno sale afuera el medio ambiente es hostil, me refiero a que se deberían trabajar políticas de género en los trabajos para incentivar a que la mujer pueda reinsertarse y ahí hay un tema de autoridad también. Muy cierto, Mabel. Hemos enfatizado en estos problemas que se dan dentro del hogar, pero claro, no solamente la solución está en el hogar, esto tiene que compaginarse con soluciones en el mundo del trabajo y ahí es bien importante que también estén muy alineadas dos cosas, lo que se dice con lo que se hace, porque hoy que el tema de género está ganando tanto espacio, muchos jefes, muchas políticas de recursos humanos van a enfatizar muchísimo en decir si queremos una equidad de género, vamos a atraer, a tratar de construirla, etcétera, etcétera, etcétera. Pero tiene que haber muchísima concordancia entre aquello que se dice y lo que efectivamente se hace. Y ahí es donde siempre caemos en los sesgos inconscientes, en la tarea esta a la que me refiero, que es de mediano o largo plazo que necesitamos construir. Entonces deberían haber políticas laborales que incentiven a partir del Estado, digo, políticas laborales que incentiven que la mujer se reinserte al ambiente laboral. Sí, 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 sí. Y también hay que pensar que somos cada vez más una sociedad bien heterogénea. Este ejemplo que acabamos de poner de un padre, una madre, los hijos menores, etcétera, corresponde a más o menos 60% de los hogares del país. Pero en 40% de los hogares del país, esa no es la imagen, 40% de los hogares del país son monoparentales. O hay un padre solo a cargo del hogar o, como sucede mayoritariamente, hay una madre sola a cargo del hogar. Entonces esas negociaciones entre una pareja no existen. Ahí es la madre sola la que tiene que de alguna manera hacerse las ver sola para toda la logística que tiene que llevar adelante para sus hogares. Y ahí sí también se necesita una política pública que alivie la carga de cuidado que tienen esas madres solteras. Y muchas veces no hay una red familiar que pueda apoyar a esta madre soltera. O sea, que la situación es mucho peor. Pero a ver, vamos al caso de las mujeres en el campo. ¿Hay diferencia de cómo ha impactado esto entre la mujer de las zonas urbanas y las mujeres del ámbito rural? Sí, 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 sí. Es muy interesante esta pregunta, Manuel, porque de buenas a primeras, la tasa de desempleo abierto que se está viendo para hombres y mujeres en zonas urbanas y rurales, nos dice, oye, mira, el desempleo se ha marcado, la pérdida de empleo ha sido muy muy fuerte en zonas urbanas y en zonas rurales se ve una pérdida de empleo que es pequeña. Y tú dices, oye, qué raro, qué raro que no haya caído el empleo en zonas rurales. ¿Será que la pandemia no golpeó a las zonas rurales? Y lo que pasa es que detrás de esta aparente buena estadística hay, vamos a decir, una procesión que va por dentro porque en esta pequeña caída del empleo se está contabilizando o dejando de contabilizar una caída enorme de un empleo precario que es el empleo que se llama TFNR, trabajo familiar no remunerado. Las imágenes estas de personas ayudando dentro de sus hogares a la economía familiar, al emprendimiento familiar, pero que reciben salario igual a cero. En zonas rurales eso es altamente prevalente. Personas que están ayudando en las chacras, ayudando en los negocios de los hogares y entonces nuevamente uno mira las estadísticas y dice, uy, no hubo caída de empleo. Pero dando la nueva mirada, la vuelta de tuerca adicional ahí es, oye, no cayó el empleo, sí, pero el empleo que estás teniendo es tan precario que no devenga salarios. A ver, ¿y qué se puede hacer ya? Porque las conversaciones a veces nos llevan a pensar que sí, se deben aplicar políticas, pero a mediano o largo plazo. ¿Qué se puede hacer ya desde el gobierno para ayudar a las mujeres? Y me pongo a pensar, por ejemplo, en aquellas que teletrabajan, ¿no? Parece que hay una, se ha institucionalizado la informalidad dentro del teletrabajo formal y me refiero a los horarios, los tiempos de descanso, la mujer que tiene que cocinar y tiene que ver a sus hijos mientras tienen una reunión y se convierten en pulpos y la verdad es que si no terminan agotadas físicamente, psicológicamente, es terrible. ¿Hay algo que se puede hacer ahí a corto plazo para mejorar la situación de las mujeres? La imagen del pulpo que acabas de poner es muy ticiente, ¿no? Andar malaballando mil cosas a la vez que trae como penalidad adicional esta dificultad de concentrarse en lo que se hace en el momento porque con un foco con una necesidad de enfocarse en tantas cosas a la vez es difícil hacer bien el trabajo propio en el momento están. Entonces ahí lo que hace falta para las empresas es caer en la cuenta de la importancia de esto, la importancia de la separación entre el mundo laboral y el mundo doméstico, ¿no? Yo tengo mi mundo doméstico, acabas de ver. Pero esas son las cosas que nos pasan todos los días y por ahí no se parece mi hijo porque lo tengo allá al fondo encerrado para que no salga pero igual este es el mundo en el que vivimos las mujeres. Exacto, hace tres minutos se colaron los ladrillos de mi perro. Los perritos pero creo que entre las personas ya encontramos ciertos códigos, ¿no? En los cuales nos relajamos mucho más. Sin embargo, sí se necesitan estos incentivos para que tanto la mujer como el hombre puedan rendir de igual a igual y esa era mi pregunta y ya para terminar. Esto sí se puede trabajar con algún tipo de legislación, algún tipo de contrato social con las empresas, ¿qué se puede hacer? Sí, sí, la legislación ayuda, ayuda porque de alguna manera condiciona en marca pero además de la legislación se necesita ese cambio de comportamiento. Todos comenzar a normalizar, normalizar por ejemplo lo que nos está pasando, mi perro ladrando, tu pareja llegando a casa y tal. No somos autómatas, somos seres humanos, somos personas que vivimos en familia entonces hacer más fluida esa relación entre uno y lo otro es importante pero respetando los espacios, o sea, no deberíamos esperar que un jefe nos envíe un email a las 7 de la noche y responderle a esas 5 a 7 de la noche o responderle un sábado o un domingo, separamos los espacios porque esa separación, acotar los espacios, aunque no lo parezca en el corto plazo nuevamente, en el mediano plazo, mejora la productividad de todos y eso es muy útil. Otro elemento que hay que tomar en cuenta también es esto que comentábamos, esto de el autoempleo, el trabajo familiar no remunerado, los cachuelitos que podemos tener para salir del paso, si bien es cierto nos sirven para salir del paso, no tienen una productividad suficiente que nos permita pensar en buenos horizontes de mediano a largo plazo. La alta productividad de mediano a largo plazo está en la mediana y gran empresa, entonces eso es lo que hay que incentivar también. Hugo, muchísimas gracias por ayudarnos a visibilizar esta situación de la mujer en estos tiempos, muchísimas gracias. Un placer, gracias. Muy bien, nosotros hemos llegado al final de este programa, ha sido un gusto acompañarlos y poder entender estas causas que hemos discutido sobre las desigualdades entre hombres y mujeres, porque si vamos a construir una nueva convivencia en esta nueva normalidad, pues tiene que ser una convivencia equitativa. Hasta pronto. Mujeres de Cambio es organizado por RPP con el compromiso de la ONG Plan International y en alianza técnica con el UNFPA, Universidad del Pacífico, Ayuda en Acción, UNICEF y Practical Action. Más capítulos y otros podcasts como este en RPP, Sección Podcast. de la ONG de la ONG de la ONG